Para ti Jesús, suena Grupo Esperanza DJ José, DJ DJ José Y dirgenes esperaban la venida del Señor Y justo a medianoche se escucharon un que amor Y aquí viene el esposo, ya no es tiempo de dormir Y solo cinco prudentes con él se pudieron ir Y solo cinco prudentes con él se pudieron ir El hijo así volverá, no te dejes sorprender Volando y pelando vas, seguro te irás con él El hijo así volverá, no te dejes sorprender Volando y pelando vas, seguro te irás con él Verá que viene la hora, el esposo llegará La virgen es incesada, seguro se quedarán Solo virgen es prudente, a la boda entrarán Se viene la medianoche, Jesucristo viene ya Se viene la medianoche, Jesucristo viene ya El hijo así volverá, no te dejes sorprender Volando y pelando vas, seguro te irás con él El hijo así volverá, no te dejes sorprender Volando y pelando vas, seguro te irás con él El hijo así volverá, no te dejes sorprender Volando y pelando vas, seguro te irás con él Yo quiero hermano que me pongas atención Algo importante que te vengo yo a decir Yo quiero hermano que me pongas atención Algo importante que te vengo yo a decir En estos días el diablo está muy furioso Está furioso porque sirves al Señor En estos días el diablo está muy furioso Está furioso porque sirves al Señor Mucho cuidado hermano, mucho cuidado Mucho cuidado por no andar en comunión Mucho cuidado hermano, mucho cuidado Mucho cuidado por no estar en oración Si el enemigo entra y tú no lo sientes Es porque usa zapatito de algodón Es que el enemigo entra y tú no lo sientes Es porque usa zapatito de algodón Muchos hermanos no le quieren al pastore Porque reprende siempre a la congregación Y algunos se olvidan del Señor Por no escuchar lo que le dice el pastore Y algunos se olvidan del Señor Por no escuchar lo que le dice el pastor Sigue adelante hermano, sigue adelante Sigue adelante sin temor a Satanás Sigue adelante hermano, sigue adelante Sigue adelante sin temor a Satanás Porque Jesús es el que siempre va contigo Y vida eterna él un día te dará Porque Jesús es el que siempre va contigo Y vida eterna él un día te dará Mucho cuidado hermano, mucho cuidado Mucho cuidado por no andar en comunión Mucho cuidado hermano, mucho cuidado Mucho cuidado por no estar en oración Si el enemigo entra y tú no lo sientes Es porque usa zapatito de algodón Es que el enemigo entra y tú no lo sientes Es porque usa zapatito de algodón Ya no tengas pena No sigas sufriendo pues para tú y yo tengo buenas nuevas Que no te ha olvidado Siempre te ha querido y puedes ahora comenzar de nuevo Ya no tengas pena No sigas sufriendo pues para tu vida tengo buenas nuevas Que no te ha olvidado Siempre te ha querido y puedes ahora comenzar de nuevo Que no te ha querido y puedes ahora comenzar de nuevo Terminará con tu sufrimiento Ya me la hace mal de tu lamento Pero verás que todo es diferente Te da su amor y gozo permanente Terminará con de tu sufrimiento Ya me la hace mal de tu lamento Pero verás que todo es diferente Te da su amor y gozo permanente Solo porque te ama, soportó el castigo Estaba dispuesto a negar su vida Ya venció la muerte Preparó el camino para que disfrutes con él para siempre Solo porque te ama, soportó el castigo Estaba dispuesto a negar su vida Ya venció la muerte Preparó el camino para que disfrutes con él para siempre Deja de sufrir El que está llamando Quiere darte gozo Quierta tu quebranto Hallará la paz Que anhela tu alma Que nueva tu vida Con fe y esperanza Terminada con otro sufrimiento Que andará siempre de tu lamento Con el verás que todo es diferente Te da su amor y gozo permanente Terminada con otro sufrimiento Que andará siempre de tu lamento Con el verás que todo es diferente Te da su amor y gozo permanente ¡Cantil! ¡Suscríbete! La tierra A la arena Cumpliendo su faena Que trae libertad Discípulos de Cristo Son los que allí navegan Él se quedó dormido En medio de la mar La barba es sacudida En forma tan violenta Por las olas del viento, que la hacen tambalear Vamos a naufragar, gritaban por el miedo Que sus auxiliadores, que en respuesta le dieron Mandó su voz al viento y calmó la tendresta Y navega esta pareja, Jesús va con nosotros Por más que haya tormenta, nunca naufragarán Él tiene los dominios, sobre el cielo y la tierra La barca va seguro, Él es su capitán Y el mar es este mundo, y la marca la iglesia Jesús ha prometido, quien la vendrá a buscar Y aquí en la otra orilla, con Él nos gozaremos Sigamos navegando, este tramo final Hombre de poca fe, hoy sigan adelante Nunca los dejaré Si jalan en mí confiando, por más que haya tormenta Nunca naufragarán Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho, y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo, y confía el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente muy difícil, y se aumenta entre nosotros la aflicción Que no caiga la esperanza, hermano mío, y se apague la luz del reino de Dios Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía, el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Yo tengo un rey, mi salvador Pues en esto tengo vida, promesa fiel No quiero ofender jamás a mi rey Si enfermo estoy, a él yo voy Pues mi rey es compasivo y me quita mi dolor No quiero ofender jamás a mi rey No quiero ofender jamás a mi rey No quiero ofender jamás a mi rey Si tú quieres ver a Jesús mi rey Solo entrégate a sus brazos, que él te puede socorrer No quiero ofender jamás a mi rey No quiero ofender jamás a mi rey No quiero ofender jamás a mi rey Mirando al sol al decaer Nunca esperé sorprenderte el mal hacer No quiero ofender jamás a mi rey No quiero ofender jamás a mi rey No quiero ofender jamás a mi rey Él volverá, escrito está Con sus ángeles en gloria, nos llevará No quiero ofender jamás a mi rey 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 No quiero ofender jamás a mi rey